Música Amigos de Diario Primicia, bienvenidos a su noticiero deportivo, les habla David Bracamonte Los voy a acompañar en este resumen, la información que podrá encontrar ampliada en la edición del domingo 31 de marzo Comenzamos La estadounidense Serena Williams y la rusa María Charapova, primera y segunda en ese orden en el ranking mundial Y dos veteranas con buenos logros en el torneo de Miami, se enfrentarán este sábado por primera vez en una final El surdo Johan Santana tiene una nueva lesión en su hombro de lanzar y al parecer necesita ser operado Lo que le haría perder toda la temporada 2013 El relevista Bruce Rondon tendrá que seguir mejorando su trabajo en las ligas menores, ya que el equipo de los Tigres lo bajaron Eric Avidal entró en la convocatoria de Barcelona a un año de su trasplante de riñón Venezuela recuperó ante Colombia parte de su mística de Copa América y los jugadores esperan que se repita Y bien amigos esto fue todo por hoy, esperamos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales En Twitter, arroba Diario Primicia y en Facebook, Diario Primicia Estuvo con ustedes David Bracamonte, los espero en una próxima edición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!